Música ¿Qué pasa chaval? Me cago en la leche, despierta, despierta Música Música Quítale la venda para mirar Joder, Dios mío doctor, ya la cagaste Ya la cagaste Enfermeras, enfermeras, llamar a seguridad, por favor Me cago en la casa, me cago en la casa ¡Ya me cago en la casa! ¡Mira la madre que me parió! ¡No! ¡Me cago en la casa! Tiene que ser de aquí, de San Vicente Y ya le dije yo, papá, si el mío Es de una aldea, que es de los Zanagos ¿Y qué pasó? ¡Es buenísimo! Le llevé truchas del Deva Que dice de todo, de todo, hombre Y que no me quiero Juan, ponte las pilas que Barquera Se va a casar como tú Yo me tiro a la mar, hombre, yo me tiro a la mar ¿No ves que no hay agua y vas a clavar la cabeza en el pangú? ¡Pues que yo me tiro, hombre! ¡Socipota, dónde va! Pero bueno ¿Pero cómo vienes así, hijo mío? No me lo creo Te dije de Picayus o cipote No de Picachú, que es el día de la folía ¡Parteleño! ¡Y nadie más! Pero bueno, chaval Lo que te pasa a ti ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Ey, eh, 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 eh! ¡Ey, eh, 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 eh! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Goma y goma! ¡Goma y goma! Son unos garrulos, lo han hecho la vida Esto, un quero, una recta Es lo que es De puesta a puente, pejín valiente de puente para afuera, pejín cagalera Bueno, bueno, cierto peligro Lo veo igualado Igualado, ¿eh? No hay una gran diferencia. Mucha fuerza física. Que se casa, Juan. Que se casa. Pero no puede ser. Estuve el otro día oyendo a las amigas que van a contratar a tres boys, pero los mejores de España. Van a ser tres strippers y van a ser ellos los que van a hacer aquí la despedida. Pues hay que hacer algo. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a que queréis una coreografía ya en particular para vosotros. Pues a ver, las clases particulares yo cobro 1.500 euros. Será por dinero. Gracias, señora. Por favor, una ayuda que es muy urgente. Gracias, compañerín. Lo que se acabamos pidiendo, ni para una clase. ¡Este seguro de trabajo! ¡Todo de una chora! ¡Puño, bien, tío! Pero tú no, le va a que me da. ¡Mira, te asigumío! ¡Viva, cajero! ¡Viva, cajero! ¡Viva, cajero! ¿Robando? ¿Robando? No, 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 no. ¿Robando? Y bueno, ya todo esto vosotros qué hacéis con esas amigas. ¿Esto? ¿Nada? ¿A esto? La moda. Del nordeste del puente. ¿Qué le pasa todos los días, hijo? Para la de zumba, para el regalo de la moda, para la despedida y propina. Hay que estar de cojones y salir. Ahora no ha quedado. ¡Vamos, nos vemos! ¡Vamos, nos vemos! ¡Vamos, nos vemos! ¡Sorpresa final! ¿Pero qué es esto? ¡Qué olor a sorropotuta! ¡Esto! ¡Pap! ¡Pero qué asco! Bueno, qué asco. Yo mañana hoja de reclamación. A ver qué nos han mandado. ¡Chachá! ¡Chachá! ¡Los vemos! ¡Los vemos! Gracias.